3 personas graves y taco kilométrico deja accidente de tránsito en carretera 5 sur. Yerbas Buenas hizo Vivida su historia en una fiesta ciudadana única. Miles de personas disfrutaron de la tercera fecha de Chile MX. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Maul Informa a través de las pantallas de Canal 30 Multicom. Comenzamos con el accidente de tránsito que dejó a tres personas en estado de gravedad y más de una decena con lesiones de consideración. Tres personas en estado grave y una decena de lesionados de consideración dejó un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana en la carretera 5 sur entre el sector La Finca y Putagán. Según información preliminar, el hecho se habría originado por no respetar el distanciamiento mínimo entre los vehículos. La gran cantidad de autos que transitaba por el lugar a esa hora de la mañana dio origen a un taco kilométrico que llegó incluso hasta el cruce de Villa Alegre, requiriendo todo el esfuerzo del personal, de la concesionaria y carabineros para ordenar el tránsito. ¿Los conductores estaban al día presentando con el Tafil? Bueno, eso está en la investigación, toda vez que resultaron muchas personas lesionadas, aproximadamente 23, por lo que se puede establecer al momento. Y una vez que primeramente tengamos lesionados, a pesar de que para el vehículo que son ya cosas secundarias, primeramente son lesionados. ¿Hacer un llamado también mayor a la gente a respetar los límites de velocidad, sobre todo en estas carreteras? Sí, por supuesto. Estamos en un momento muy crítico porque están colapsadas las carreteras, así que hacemos un llamado para que la gente respete los niveles de velocidad para evitar cualquier tipo de accidente. Las causas del accidente están siendo investigadas para poder establecer las responsabilidades del hecho. Ante esto, la autoridad correspondiente intensificó su llamado a la conducción a la defensiva, respetar las normas del tránsito y no exceder la velocidad máxima. Todo a días de que las lluvias lleguen a nuestra región, lo que suma un elemento más a considerar dentro de la conducción. Sí, lamentablemente un accidente se originó esta mañana. Una colisión por alcance entre un furgón tipo minibus de Temporero, con 10 ocupantes en su interior, todos lesionados, 3 de gravedad. Y el del bus interurbano, tenemos 6 lesionados de distinta consideración. Bueno, el llamado obviamente, como lo siempre le han hecho bomberos a chamar la medida, sobre todo en carretera, en grandes velocidades, a respetar la velocidad y estar atentos obviamente a las condiciones. Sí, manejar siempre atento a las condiciones del tránsito, la neblina en este tiempo es complicada, tomar todo lo... ¿Estamos hablando de la colisión mediana, alta energía, comandante? Estamos hablando de alta energía a la colisión por alcance. La ley de 40 horas sigue avanzando en distintas empresas de nuestra región, por eso es que Claudio Aguilar nos cuenta quién se ha sumado a esta medida. La nueva ley que reduce las horas semanales de la jornada laboral permite a las empresas su implementación gradual en un plazo máximo de 5 años. Después del primer año de su promulgación será reducida a 44 horas, luego de 3 años a 42 y al quinto año a 40. Sin embargo, hay empresas que han decidido saltarse este proceso y determinaron que comenzarán de inmediato con las 40 horas semanales, como es el caso del Centro de Formación Técnica San Agustín. No hablamos de productividad en función de algún factor de rendimiento o de retorno, sino que lo que nos hemos dado cuenta es que hemos seguido aumentando las matrículas, mantenemos los mismos horarios de trabajo y la tasa de satisfacción de los estudiantes por la atención, los servicios, sigue estando muy alta. Por lo tanto, creemos que hay una correlación entre este beneficio que hemos todos recibido de trabajar menos tiempo con nuestra capacidad de atender todas las necesidades que los alumnos requieren en todo momento. Esta acción ha sido compartida por varias empresas privadas de la región, lo que fue valorado por la autoridad de gobierno y del Ministerio del Trabajo, quienes aportaron la información para poder reducir adecuadamente la jornada laboral de los trabajadores. Y hoy tenemos una ley que inicia para que todas y todos, tanto pequeños y medianos empresas, se puedan adherir a este sello, porque tiene varios beneficios. Y entre ellos podemos dar certeza de que los que han implementado esta ley antes de tiempo tienen acceso a un puntaje adicional cuando postulen a proyectos o beneficios que tengan que ver con Corp, CERC, SENSE y CERCOTEC. Las empresas tienen la posibilidad de adelantar la implementación de la reducción de las horas laborales a la semana y para ello pueden asesorarse con expertos del Ministerio del Trabajo. Primera pausa comercial de la noche y ya volvemos. Primera pausa comercial de la noche y ya volvemos. Los vecinos y vecinas del sector Buen Pastor están aburridos de los accidentes de tránsito causados por conductores irresponsables. Claudio Aguilar, con la siguiente denuncia ciudadana. En los últimos tres años, los vecinos de la Villa Buen Pastor de Talca han sido testigos de al menos 20 accidentes de tránsito en la avenida circunvalación Guido Lebret a la altura de la 1 y la 3 Sur. Lo que es peor, en varias ocasiones los automóviles han quedado incrustados en rejas y volcados en la puerta de las casas. El riesgo para los vecinos es constante, los accidentes es de todos los días o al menos el riesgo de que ocurra uno es permanente. En el día los vehículos se deslizan cada vez que salen del paso bajo nivel, pero son detenidos por la solera porque no circulan a una alta velocidad, lo que cambia radicalmente durante las noches. Cuando se construye toda la conexión con el puente y el paso bajo nivel, se han adoptado medidas de mitigación, como usted bien dice, los letreros y también se han instalado reductores de velocidad, los lomos de toro, pero al parecer son insuficientes. Entonces ya se planteó por parte de algunos concejales esta inquietud de invitar a los vecinos a trabajar juntos con la municipalidad y también nosotros veremos con Carabineros y otras instituciones que otras medidas de mitigación podemos desarrollar ahí para evitar que ocurran este tipo accidente. El último hecho grave fue la madrugada del 6 de mayo. Los vecinos fueron despertados por un estruendo que estremeció las casas y posteriormente el corte de energía. Una camioneta quedó sobre el automóvil estacionado en el antejardín de una de las viviendas. Como ha sido la tónica de los accidentes en este lugar, el conductor tenía hálito alcohólico. Hablan del desinterés por el otro. Entonces, en la medida que eso no cambie, podemos poner barreras, podemos poner semáforos, podemos poner lomos de toro, podemos rediseñar todas las vías. Nada va a cambiar. Porque no es un problema de diseño vial en la práctica, sino que es un problema de que en una vía que, por ejemplo, se tiene que transitar a 50 kilómetros por hora, se está transitando a 100. Entonces, ante eso, es muy difícil de negociar. Tenemos que cambiar la mentalidad cultural. Según la experta, los accidentes no están relacionados con el diseño de la vía o la instalación de obras adicionales de contención, sino que es exclusivamente de la falta de responsabilidad de los conductores. Hierbas Buenas festejó en grande todo el patrimonio histórico vivo del que ostentan. Hicieron una feria y además una recreación histórica de la sorpresa de Hierbas Buenas que ha marcado un antes y un después en el desarrollo de nuestro país. Música, artesanía, buena comida y una recreación histórica que hizo viajar a todos los presentes al momento exacto de la sorpresa de Hierbas Buenas. De todo eso, pudieron disfrutar los cientos de visitantes que llegaron hasta la patrimonial comuna durante este fin de semana a dar vida a una de las muestras culturales más importantes del Maule Sur y que año a año va ganando más adeptos. Los actores y actrices, profesores y profesoras de historia principalmente, lucieron con orgullo las vestimentas de época que gracias a su esfuerzo y pasión han logrado rehacer. Las mujeres hacían varios roles, entre ellos curar heridos, también hacían comida, lavaban, dependiendo de que estuvieran enfocadas. Mira, llama la atención justamente los roles que cumplían y que acompañaban a los ejércitos. Claro, es que piensa que el ejército era como una ciudad andante, entonces muchos iban los soldados con su familia, entonces mujer, hijo, esto completo. Oye, a tu juicio la historia ha realzado el rol de las mujeres en cada uno de los conflictos pélicos o ha estado pasando en segundo nivel. No, lo ha ido realzando con el pasar del tiempo. Mira, ¿cómo llegas a esto de las representaciones históricas? Un amigo me invitó, nos invitó a él también, entonces él empezó a así como meternos el bichito y ahí terminamos todo aquí. Y de hecho nosotros participamos desde el 2015. ¿Y la experiencia buena? La organización corrió por cuenta del municipio local, que gracias al aporte del gobierno regional, obtuvo los fondos necesarios para dar vida a esta celebración histórica que maravilló a grandes y chicos. ¡No, fantástico! Siempre quise, a pesar que soy de acá, o sea de un pueblito cercano de que era de Branquil, pero ahora vivo acá, es una cosa impresionante y increíble. Tanto que le comentaba a ella, a mi amiga, que me dan ganas de llorar porque con tan pocos recursos, con tan poquitas cosas, se pudo hacer tanto. En la época, obviamente, ¿cierto? Así que, no, lindo, estoy disfrutándola al 100. Muy lindo, maravilloso, entretenido para estar acá con nuestra familia y con todo lo que estamos compartiendo. Yo creo que hay mucha gente de afuera y es muy lindo recordar todo esto, porque de mucho tiempo atrás. Así que es maravilloso para mí. ¿Qué ha sido lo que más le ha llamado a la cantidad de trompetas? Yo creo que recordar esto que es de mucho tiempo atrás, sí, es lindo. Sí, emocionado. Sí, sí, sí. Sí, lindo, muy lindo. Y entretenido para todo. Uno de los elementos que más agradó a los visitantes fue la oportunidad de compartir con los personajes que se tomaron fotografías y contaron datos de su caracterización. ¿Qué te pareció hasta el momento el espectáculo? Bueno, está bueno. Callan arte el personaje y callan arma. ¿Sí? Sí. ¿Sabías de este conflicto bélico aquí, de esta sorpresa, la batalla? Sí, nos dijo el profe de la historia. Yo creo que la arma y lo realista que es. Bien. ¿Por cuál de los dos bandos estás tú? Mapuche. O sea, los de Yaka, de Yerba Buena. Que actúan muy bien y que la arma está muy buena. Sí, la ropa de mate, de arma, los caballos que vinieron recién. Sí. Estamos en la pausa ahora. ¿Qué te gustaría ver ahora? Eh, que pelearan. Fuentes. ¿Qué es lo que te gustaba más? La vestimenta y las armas. ¿Sí? ¿Han podido conversar con la gente? Sí. De hecho, nos pasaron las armas y nos estaban mostrando cómo eran y nos dijeron que era una réplica. Oye, ¿qué les parece? ¿Está como una clase de historia, pero al aire libre? Sí. ¿Más entretenido que estar? Para sacarse un 7. ¿Sí? Yerba Buena se ha convertido en un verdadero museo al aire libre. Por eso, la invitación queda abierta a la comunidad para disfrutar de las maravillas presentes en esta comuna, de su gente y de los hitos que impulsaron a los patriotas a luchar por un Chile libre de la corona. Sí, efectivamente, hace ya muchos años se ha instaurado esta celebración, esta conmemoración de la sorpresa de Yerba Buena, que es el hito que de alguna manera inscribe a Yerba Buena en el concierto nacional. Porque el año 1913, cuando se celebró el centenario de la batalla de Yerba Buena, fue el hito de celebración nacional aquí en Yerba Buena. Y desde ese entonces es que se instala la valoración de este espacio como museo, que recuerda la historia, ¿cierto? Y a través de los años, finalmente, muchos años después, en 1976, recién se inaugura como museo. Pero, porque era un anhelo sentido de la propia comunidad, rescatar este espacio, que además es el edificio más antiguo de Yerba Buena. Pausa comercial y ya volvemos. Cientos de pilotos de todo el país llegaron hasta Linares para dar vida a la tercera fecha de Chile MX. Competidores de nivel mundial. Tal como lo prometieron durante su última estadía en Linares, los corredores de Chile MX realizaron la tercera fecha del torneo dentro de la comuna. Reuniendo a pilotos profesionales representantes de las escuderías más importantes del país, brindaron un espectáculo de calidad para familias completas que llegaron a disfrutar del deporte y rugir de los motores. Sí, bueno, la verdad que partimos una jornada bien helada, con una neblina que nos hizo retrasarnos, pero ya partió todo, vamos recubrando el tiempo. La verdad que la pista está increíble, eso es lo bueno también de tener esta temperatura un poquito más bajo de lo normal. Pero bien, partió el día, mucho público, así que nada, está recién partiendo y esperamos que la tarde ya tengamos lleno total aquí en la pista. Contando con todo el apoyo por parte del municipio local, los corredores dieron muestra de su gran talento. Llevan meses preparándose para este evento que estuvo a la altura de circuitos internacionales. Son 17 categorías y 310 pilotos, récord total que seguimos rompiendo cada vez más aquí en Chile, porque la verdad que es un récord de Latinoamérica. Esta cantidad de pilotos corriendo un nacional es algo que no pasa en los otros países, así que estamos muy contentos con producción. Y todos felices de llegar también a un circuito aquí en Linares, que es espectacular, de características mundialeras. Así que contentos de estar aquí, viviendo esta jornada. El clima está exquisito para venir a mirar, así que espero que sea una bonita jornada para todos. La invitación obviamente a los linareses y alrededor. Sin duda que sí, un evento de categoría mundial, gracias al alcalde por permitir estar acá y que sea un evento de entrada liberada para todos Linares. Así que vengan a ir de un día entretenido, atracciones para la familia, adrenalina con las carreras y buena comida. Competidores de todas las categorías se dieron cita en el evento. Ni el frío hizo que disminuyeran sus ganas de competir y quedarse con uno de los primeros lugares. Sí, quisimos nuevamente hacerla acá. La verdad estamos muy felices por el apoyo de la gente, el apoyo del gobierno, de la municipalidad. Se hizo un trabajo durante toda esta semana, visitando colegios, visitando la municipalidad, diferentes localidades. A los pilotos les gusta mucho la pista, es una de las más competitivas. Estamos recién en nuestra tercera fecha de la 8 pactada y este era un imperdible. Que hoy día domingo, ayer en la sábado vieron las clasificatorias. Hoy día domingo lo podemos estar viendo el gran espectáculo que se espera. Se espera en un ratito más el segundo bloque que llegue mucha gente, así que esto está recién comenzando. Bueno, este circuito llegó para quedarse. Sí, yo creo que este circuito va a ser un imperdible año tras año. Esperamos renovar el próximo, así que queda todo, queda mucha jornada por hoy día. Así que no se lo pierdan, aquí van a ver las mejores imágenes de todo lo que está sucediendo. Esa es esta tercera fecha del Chile MX, temporada 2023. La actividad se enmarcó dentro del cronograma aniversario de la comuna. Carabineros de Chile, para este año cambió algunos de los requisitos de ingreso. Más personas pueden ingresar a esta escuela de formación. ¿Estás pensando en unirte a las filas de carabineros? Te contamos que el proceso de postulación se mantiene abierto durante todo el año. Sin embargo, la selección de los nuevos aspirantes se realiza en dos ocasiones al año. Donde los postulantes de carabineros están aprendiendo sus exámenes de admisión. Esto es para la escuela de formación de carabineros. Las postulaciones son abiertas durante todo el año, pero sí los ingresos a las escuelas de formación policial son en los meses de enero y julio de cada año. Por lo tanto, los oponentes que están en este minuto van principalmente para el mes de julio. De este año sí que reúnen todos los requisitos y si queda alguno pendiente, eventualmente podrían entrar en enero del año 2024. Deben cumplir con una serie de requisitos, como ser chileno, soltero, tener entre 18 y 30 años al 1 de febrero del año de ingreso, una estatura mínima para las damas de 1.50 y en el varón de 1.60. Asimismo, estar cursando o haber aprobado el cuarto año enseñanza media, tener una condición de salud física y mental compatible con la profesión, no haber sido condenado ni encontrarse declarado procesado por resoluciones judiciales ejecutoriadas en un proceso por crimen o simple delito. En este minuto contamos con 33 sedes de postulación a nivel nacional y aquí, particularmente en esta región, tenemos sedes de postulación en Curicó, Talca y Linares. No obstante ello, también pueden concurrir a cualquiera de las unidades de carabineros, donde también se les va a orientar cómo acercarse a la sede de postulación, se les va a indicar los teléfonos, las direcciones, etc. Con la nueva modificación para la postulación se aceptan los tatuajes, pero que no se encuentren en alguna parte del cuerpo como el rostro, cuello, manos, entre otros sectores visibles. Ya lo sabe entonces, no se quede fuera y cumpla ese sueño que muchos arrastran desde la niñez. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos. La Pelota No Se Mancha La Pelota No Se Mancha es el nombre de un libro que recopila la historia de jóvenes abusados al interior de un grupo de básquetbol. En la dependencia del Salón Balmaceda de la Delegación Presidencial Provincial de Linares, la escritora linarense Lisa Toro realizó oficialmente el lanzamiento de su nuevo libro, La Pelota No Se Mancha, texto que habla sobre los casos de abusos sexuales en el equipo de básquetbol Me siento súper contenta, muy feliz, agradecida, llena de, no sé, de muchas emociones. Estaba muy, muy nerviosa porque iban a estar los chicos, sus protagonistas, no quería incomodar, pero pensé que iba a llorar, pero me aguanté, la verdad es que me emocionaba en varios momentos, pero me siento feliz, agradecida. En la oportunidad, decenas de personas presenciaron la presentación del libro y compartieron sus dudas y consultas a través de una ronda de preguntas en la que pudo responder la autora las diferentes inquietudes del público. Bueno, yo lo estoy viendo desde otro punto de vista porque tuve la exclusiva, ya leí el libro, ya sé lo que hay, viví todo el proceso de Lisa, me involucró mucho más como amigo, ya que me abrió las puertas de su casa, compartimos, pero nada, más allá de los sentimientos encuentro que me los voy a guardar, pero sí, este libro va a cambiar muchas cosas, generó conciencia, es fuerte, el libro está crudo, porque muestra desde el punto de vista real de las cosas, aparece tema político, que fue muy marcado en todo este tema y por qué muchas familias no llegaron a la justicia finalmente, pero nada, tranquilo y sí, se vive un sentimiento de justicia y agradecimiento ante este libro. En palabras de Lisa, el editor del libro, Diego Campuzano, fue quien se le ocurrió el título, él estuvo a cargo de moderar el lanzamiento del libro y entregó sus impresiones al respecto. Tremendamente emotivo porque uno generalmente trabaja para poner el libro en un lector que lo disfruta estéticamente, en este caso entendíamos que había una responsabilidad, una emotividad, que tenía que ser tratado con respeto, con cuidado y también con precisión de datos. Y en el proceso, Lisa tuvo todo el cuidado y a la vez, sin perder ese cariño estremecedor que tiene por las voces que la acompañaron, ella se metió en cada uno de las vivencias que, aunque por más que fueran, por más que trataran de lo mismo, por más que tuvieran la misma víctima, tenían aristas distintas. Luego de realizar el lanzamiento del libro, hubo un espacio de venta de las copias físicas de La Pelota No Se Mancha, con la firma de la autora, copias limitadas que estuvieron presentes solo en esta actividad. Si quieres conseguir el libro, puedes solicitarlo a través del sitio web del editorial La Pollera Ediciones. Los Vázquez se lucieron este fin de semana en Linares, arrancaron más de algún suspiro de los presentes. Pese a que la tradición es el 10 de mayo en nuestro país, se celebró el Día de la Mamá este domingo recién pasado, y Linares no se quedó atrás, puesto que cientos de personas regalonearon a su mamita con la presentación del dúo chileno Los Vázquez, que tuvo como escenario la Plaza de Armas de la ciudad. La pandemia provocó una pausa musical del dúo de hermanos, por lo que este año y los siguientes, ya tienen pensado en seguir su carrera con presentaciones y nueva música, e incluso se proyectan en el extranjero. Mira, estamos volviendo ya a los escenarios después de tres, dos años y medio de pandemia, así que estamos enfocados en sacar nuevas canciones. Está también las ganas de poder internacionalizar nuestra carrera, así que estamos trabajando también en eso, así que con eso estamos, pero más que felices, sobre todo volviendo ya después de estar en pausa tantos años. Sí, ¿cómo fue la pandemia para ustedes, chicos? Oye, ¿sabés qué? Como para todo el mundo artístico, súper difícil, súper duro. Fue un momento que nos obligó, ¿cierto?, a replantearnos muchas cosas, pero también fue de mucho crecimiento, así es que, mira, lo mejor de todo es que se acabó. Así que ya, felices por eso. Estamos y las mascarillas, vaya, que nos estarían cabreadas las mascarillas. El espectáculo de Los Vázquez, evento gratuito, atrajo a cientos de personas y, por supuesto, las protagonistas en esta ocasión eran Las Mamitas, que disfrutaron de los éxitos musicales de los hermanos oriundos de Coyhaique. ¿Te pareció el show de Los Vázquez? Espectacular. No, nada que sí. ¿Una fan? Sí, sí, por eso estoy acá, pero bonito. ¿Es madre? Sí, pues, sí. ¿Entonces estás celebrando su vida? Sí, pues, todo el rato. Empecé el fin de semana. Ah, súper. ¿Y le gustaría que este show se volviera repetido en el próximo año? Sí, sí, ojalá, ojalá fuera así. ¿Qué te pareció el show de Los Vázquez? Súper bien, muy bonito, me encantaron. Sí. Simpáticos los chiquillos, ¿no es cierto? Sí, pues, igual que yo. Ah, eso. ¿De Linare, o no? Sí, sí. De Linare, entonces, celebrando el Día de la Madre, ¿verdad? Sí, aquí solita, pero igual. ¿Lo importante es que puedo disfrutar el show? Siento bien aquí celebrando el Día de la Mamá con Los Vázquez. Claro, oye, tremendo espectáculo que se mandaron los chiquillos. ¿Cantaste alguna canción? Para recordar, esta actividad fue financiada por la Municipalidad de Linares en el marco de la serie de actividades que están desarrollando por el mes de aniversario de la ciudad, ya que este año cumplirá 229 años de historia. Nos separamos brevemente y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Alerta amarilla rige en la comuna de Linares. Esto debido a distintos incendios forestales. Representantes de CONAF en la comuna nos explicaron las razones. Debido a los incendios forestales que se presenciaron en el último fin de semana, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, en coordinación con CONAF y la delegación presidencial, determinaron que las comunas de Curicó, Linares y Longaví se declararan en alerta amarilla. Ante esto, conversamos con el jefe provincial subrogante de CONAF en Linares para que entregara la información correspondiente a la comuna y a nivel provincial. La simultaneidad secreta de esta alerta amarilla, dado que, por ejemplo, acá en la comuna de Linares, tenemos un incendio forestal en el sector del Culmen, en la Alta Cordillera, que básicamente se juntó con dos incendios forestales que tenemos al sur en la comuna de Longaví. Por lo tanto, se decidió decretar esta alerta amarilla. La alerta amarilla está vigente desde el domingo recién pasado y será eliminada hasta que las condiciones así lo ameriten. Aquí en la comuna de Linares, en el sector del Culmen, la situación del incendio en combate se encuentra al interior de un predio forestal y se han consumido aproximadamente ocho hectáreas de arbolado natural y matorral. Existen dos brigadas terrestres de CONAF que básicamente están en construcción de línea de corta fuego y apoyado con dos aeronaves de Senapred que están haciendo el lanzamiento de agua. En el caso de Longaví, está el incendio forestal en el sector del Nevado de dicha comuna y se encuentra bajo observación en la Alta Cordillera con comportamiento calmo sin avance. Ocho hectáreas aproximadamente de daño en pastizal y matorral achaparrado. El sector está con dificultad de acceso terrestre. Y también está el incendio en Cajón de Ibañez, en la Alta Cordillera. Está calmo sin avance y 20 hectáreas aproximadamente de daño en arbolado natural, pastizal y matorral achaparrado. ¿Cuál es el llamado para la ciudadanía en estos casos de alerta amarilla? ¿Cuáles son las recomendaciones de parte de CONAF? Bueno, la recomendación es parte básicamente de la ciudadanía no acercarse a los sectores del incendio, a la ciudadanía local, tratar de no involucrarse tanto en los incendios dado el riesgo de accidente que pueden haber, mantener la distancia a estos focos, no subir a la cordillera. El incendio está en el sector de acá, por ejemplo, lineal en el culmen. Por lo tanto, obviamente, la recomendación a la ciudadanía es no concurrir, no subir al sector, dejar que los equipos especializados trabajen en el incendio para ver la posibilidad de contenerlo lo antes posible. En la instancia, el jefe provincial de CONAF mencionó sobre el uso de las quemas agrícolas que en estos momentos se encuentran sin restricción horaria, pero que debe estar autorizados por CONAF, bomberos y carabineros. Bueno, tenemos a disposición las quemas agrícolas que están autorizadas. Estamos dando autorización para ese tipo de quema, llámese rastrojos de trigo, quemar mora. Estamos dando esa autorización y se le indican todas las condiciones de restricción para hacer esa quema. Es decir, tienen que tener cortafuegos, tienen que tener agua, tienen que tener mucha precaución para todo tipo de quemas agrícolas. Damos la mirada regional a través de la siguiente síntesis informativa. Volviendo a la normalidad, tras las restricciones durante los años de pandemia, la Corporación Nacional Forestal CONAF de la región del Maule celebró su aniversario 53 en cada oficina provincial y homenajeó en un acto central a los funcionarios que cumplieron años de servicios destacados durante el 2022 y 2023. En ese contexto se realizó una ceremonia con un almuerzo de camaradería encabezada por la directora regional María Isabel Florido y la Ceremi de Agricultura Ana Muñoz, donde fueron reconocidas personas que cumplieron 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 años de servicio en la corporación. Dentro del grupo de homenajeados destacó el caso del guardaparque de la Reserva Nacional Laguna Torca en Bichuquén, Gumercindo Concha, quien cumplió 50 años de trabajo en CONAF. Cabe destacar que la CONAF Maulina cuenta con un equipo de 138 trabajadores y trabajadoras que con el aporte de los brigadistas forestales en época de combate de incendios y con los apoyos a los programas de empleo regional, puede crecer hasta un contingente de 723 personas. La Ceremi de Agricultura Ana Muñoz entregó un cariñoso saludo a las cuatro oficinas provinciales y los departamentos de incendios forestales, de áreas silvestres protegidas, de fiscalización, de protección a los ecosistemas, quienes ejecutan las distintas iniciativas sectoriales y proyectos en el Maule. Detectives del equipo de microtráfico cero de la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado de Curicó, en coordinación con el Ministerio Público y bajo el modelo de investigación preferente, incautaron drogas, vehículos y dinero en efectivo, junto a la detención de dos sujetos, madre e hijo, en el sector surponiente de esta ciudad. Según los antecedentes recabados por los investigadores policiales y tras diversas diligencias de análisis criminal y de inteligencia policial, se pudo establecer un clan familiar que se dedicaba activamente al tráfico ilícito de drogas, teniendo diferentes domicilios utilizados como centro de operaciones, realizando en ellos el acopio, venta y distribución. Es así como la Fiscalía Local gestionó órdenes judiciales de entrada y registro a un domicilio, incautando más de 4 kilos de cocaína base, además de marihuana, 160 comprimidos de clonacepam, teléfonos celulares, dos vehículos y más de 2.800.000 pesos en dinero en efectivo, logrando evitar la circulación más de 64.000 dosis de sustancias ilícitas, avaluadas en más de 64 millones de pesos. Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Curicó, donde el fiscal especialista en delitos relacionados con la Ley 20.000, Juan Pablo Araya, formalizó cargos en contra de los imputados, logrando la prisión preventiva de ellos y fijándose un plazo de investigación de tres meses. Hasta el 31 de mayo se podrá postular a becas deportistas destacados de la Municipalidad de Constitución. Este beneficio está dirigido a deportistas de la comuna que se desempeñan en diferentes disciplinas de alta exigencia, Como postular, para postular debe llenar un documento en el que lo pueden encontrar ingresando a la Oficina de Partes en Calle Portales 450 y en la Unidad de Proyectos Sociales en Calle Portales 251. Posteriormente deben completar el formulario de postulación, junto a la documentación requerida. El plazo establecido para la postulación es entre el 12 y 31 de mayo. El Consejo Regional del Maule aprobó el índice polinómico para el proyecto del Teatro Municipal de Constitución, obra que ya tiene más de un 98% de avance y que significa una inversión superior a los 6.000 millones de pesos para el gobierno regional del Maule. La gobernadora regional Cristina Bravo indicó que la primera aprobación fue de 5.782 millones, a lo que se suma el monto aprobado el pasado martes de más de 1.030 millones de pesos. Recordemos que el índice polinómico es una corrección monetaria que se utiliza en el sector de la construcción de obras para reflejar la variación efectiva que experimentan los costos de construcción y está conformado por los valores de los ítems publicados, ponderados por coeficientes que dependen de la composición de insumos de cada contrato. Cristina Bravo indicó que aprobaron el reajuste polinómico que va a permitir terminar las obras del Teatro de Constitución, obra emblemática, y esta reconstrucción es fundamental ya que les interesa llegar con cultura a todas partes y este aumento permitirá terminar cuanto antes el teatro. Rodrigo Aravena, director regional de arquitectura, mencionó que el reajuste polinómico viene a reconocer en parte el problema que hubo con la construcción en general, que tuvo que ver con el alza de los costos materiales, pandemia y otros temas, y estos recursos les permite tener la tranquilidad y la certeza de que van a contar con esta obra terminada en uno o dos meses más, ya que llevan 98% de ejecución. Como cada noche, compartimos con ustedes los indicadores con respecto a la positividad de casos COVID presentes en la región del Maule. Ahí están entonces la cantidad de nuevos contagios como también los casos activos acumulados, el número de personas fallecidas a nivel nacional a causa de complicaciones con la enfermedad. Farmacias de turno vienen a continuación, tome papel y lápiz. Ahí están las farmacias de turno para las comunas de Talca, de Linares y también de San Javier. Es un monstruo del deporte. Alfredo Ávila viene con todos los detalles de las actividades realizadas durante el fin de semana dentro de la región del Maule. Siga con nosotros. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!